Aquí hice un arrocito con gandules, leche, sofrito, aceite, cilantro, ajo, este es cilantro de polvo, turmeric, tomate, gandules y el arroz. Usted lo hace al gusto de usted. Y entonces hice aquí una carnecita, unas pechuguitas con pollo, unas pechuguitas con pimiento, le eché cebolla y los mismos ingredientes que le enseñé ahorita. Y va a quedar bien rico. Todos esos ingredientes se los eché. Espero que todos tengan un buen provecho y cuidémonos de la pandemia. El Señor les bendiga a todos. Gracias. Gracias. Gracias.